Esa imagen contrasta con esta otra, mucho más amable, la de Gilles Van Damme, capitán del estándar de Lieja. Levantaba el trofeo de ganador de la Copa Belga cuando uno de sus compañeros le jugó esa mala pasada. Le bajó los pantalones y le dejó en calzoncillos. Ese es, por cierto, el primer título que gana en Bélgica el exportero de Barcelona, Víctor Valdés.